Y nosotros, como una manera también día viernes, siempre mostramos nuevos rostros, nueva música, nuevas voces. Y una de ellas está aquí en el programa. Atención, escuchen, a un chileno, Carlos Esquivel. ¿Cómo sabría que esta historia entre tú y yo existiría? Tantas formas para descifrarte, tantas ganas de poder nombrarte en una sola palabra. Te mentiría si en verdad dijera que eres la única en mi vida. Y no hay forma para convencerme de que fueras solo una mujer, dividida en tantas a la vez. Si fuera por mí, repetiría todo lo que habíamos vivido. Y hacerte cuenta que tenías el mundo en un bolsillo. Si fuera por mí, si fuera por mí, por mí. Si fuera por mí, declararía todos estos años perdidos. Si fuera por mí, intentaría un nuevo amanecer contigo. Si fuera por mí, si fuera por mí, por mí. ¿Cómo podría imaginar en mi vida tu partida? Si mis palabras no alcanzaron nada. Y proponerte una salida. Y vestir de blanco tu vida, tu vida. Si fuera por mí, si fuera por mí. Si fuera por mí, declararía todos estos años perdidos. Si fuera por mí, intentaría un nuevo amanecer contigo. Si fuera por mí, si fuera por mí, por mí. Si fuera por mí, por mí. ¿Cómo sabría que esta historia entre tú y yo existiría? Tantas formas para descifrarte. Tantas ganas de poder nombrarte. En una sola palabra. ¡Bravo! Carlos Ezequiel, acá en Conectado. Deleitándonos con tu canción. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué linda canción. Muy contento. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por favor. Queremos mostrar este trabajo tuyo para que le cueste a la gente de qué trata, cuándo. Bueno, este disco salió, es mi primer disco. Y lo sacamos hace un par de meses. Y hoy día, precisamente, no encontramos eso. En un proceso de promoción. Están mostrándolo en todas partes, con 10 canciones que dan directo al corazón. Sobre todo ahora que estamos ya entrando en una fecha muy romántica. La gente ya lo puede adquirir hasta ahí. Canciones muy lindas, que es un trabajo de años, que se resume en esta placa. Respirar. Respirar. Música, canto. Y sí, has hecho todo un trabajo que mucha gente lo hace en bares, animando eventos. Vos fuiste parte del coro de un cantante italiano muy conocido en nuestro país, también en algunos lugares del territorio americano, como el Luis Jara, ¿no? Así es, sí. Son cosas importantes que van ocurriendo y que te van ayudando a tomar y tener clara la decisión a qué dedicarse. Todo el mundo dice, y lo vivo en carne propia, que el camino a la música es complicado, pero hay un poquito de trayectoria, hay sueños, hay trabajo duro. Entonces, nada, nos estamos arriesgando con todo y hoy día estamos invitados acá y es un privilegio para mí. Súper contento. Sí, por supuesto. Y qué bueno, qué bueno que estés dando un paso adelante, porque igual hacer una producción, sé lo que cuesta. Tú lo sabes muy bien. Sí, hacer una producción cuesta, pero además que estés como compositor involucrado, que puedas cantar estas canciones y que ya no cantar temas de otros, que eso es una cosa que cuando uno puede empezar a hacer, de verdad que es de otro nivel. Impagable, era lo que más quería llegar. De hecho, todavía en los shows, como mis canciones no son todas conocidas, obligadamente me veo a mezclar, claro, algunos covers, pero se siente un sabor muy distinto al cantar las propias canciones y sobre todo cuando la gente las reconoce y las corea. Por supuesto, es impagable. Este tema es maravilloso. Carlos, tú decías, Carlos Esquivel, no olvides este nombre. Sueños, ¿cuáles son tus sueños a partir de este primer trabajo, primera muestra de trabajo como solista? Yo me voy poniendo sueños como a corto plazo para que no se haga tan difícil el camino y manejar la frustración. Hoy día el sueño es que pronto ya sea masivamente conocida mi música. Ya tengo dos canciones que he contado con el apoyo radial importante. Hoy día es difícil un artista nuevo en radio y la verdad es que me han apoyado mucho, a la gente le ha gustado la canción. Mi sueño es que ya pronto poder ir a recorrer Chile y por qué no afuera, aprovechar que no están bien. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Aquí está la ventana. Claro. Aquí está la ventana. La manera de contactar a Carlos Esquivel está justamente como siempre en pantalla. Siempre nosotros queremos abrir las puertas a los nuevos. Mira, ahí está el tuyo. Tu página web termina. A los nuevos no es la música, pero sí como solista. Ahí está tu Twitter, Carlos Esquivel. Ah, pero manejan toda la información. Pero si aquí sabemos todo de ti, Carlos. Y ahí está la persona que se lleva todo el crédito. Se lleva el 80% de las ganancias. Bueno, Carlos Esquivel es nuestro programa. Hoy queremos, como siempre, vengan para acá chicas para dejar en el espacio. Ya es producciones.c. Para despedir el programa de hoy. Daisy, ¿todo bien? Todo bien. ¿Se sintió cómoda? Claro, como siempre. ¿Usted bien? Me encanta porque ella sí fue a ver la obra, cosa que... Vamos a ver, ¿cuándo haces tú? Por favor. ¿Puedo tomarle un brazo así tú? Y yo, la tomaré. Nos despedimos hasta el próximo lunes con Carlos Esquivel en Conectados. Chau, chau. Gracias. Gracias. Me cansé de amarte De buscarte en cada espacio de mis días y saber que he construido una mentira. Me sentía tan diferente, abandonando todo lo que había de vida, apostándole a la nada. Me cansé de amarte, de aferrarme a un imposible. Me cansé de buscar en tu mirada un gesto, una complicidad, me cansé de amarte, me cansé de amarte. Reconozco que el tiempo me ha enseñado a comprender tu lejanía, que le temes a este amor en su partida. El secreto es evidente, tu corazón dejó sangrado a alguna herida. Lo pueden decir tus ojos, por la forma en que me miran, eres tú mi compañía. Me cansé de amarte, de aferrarme a un imposible. De buscar en tu mirada un gesto, una complicidad, me cansé de amarte, me cansé de amarte. ¿Cómo arrancar tu aroma cuando el recuerdo sigue aquí? Me cansé de buscar en tu mirada un gesto, una complicidad, me cansé de amarte. De aferrarme a un imposible, de buscar en tu mirada un gesto, una complicidad, me cansé de amarte. Me cansé de amarte, me cansé de amarte, me cansé de amarte. Me cansé de amarte, de aferrarme a un imposible. Me cansé de amarte. Gracias.